Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlo y ayudarlo durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida, asegurado. Muchas gracias, Patricia. Amigos, bienvenidos a estos 15 minutos de análisis político. Lo que todavía sigue causando bastante interés en la discusión política en Venezuela es la reciente inhabilitación de la candidata en las primarias de la oposición, María Corina Machado, por parte del régimen chavista. Y esto ha creado una ola de indignación, de protesta de todos los sectores políticos, no solamente dentro, sino fuera de Venezuela. Inclusive el presidente Petro de Colombia hizo algunos comentarios. Por supuesto, esto no se puede tomar como un giro en la política fundamental de Petro con respecto a Venezuela, sino más bien como un guiño, una picada de ojo de Petro hacia el gobierno norteamericano. De manera que la inhabilitación de María Corina Machado, pues, es uno de esos eventos que ha producido reacciones y frente a los cuales no se puede ser neutral. Sorprende que hay personas que se sorprendan con esta inhabilitación porque es algo que se puede esperar del régimen chavista. O sea, el régimen chavista tiene todo el control del aparato del Estado, tiene el control del Consejo Nacional Electoral, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Militar, además la Fiscalía que emite pues esta decisión. tiene el control de todo este tinglado jurídico político que le permite tomar este tipo de decisiones. De manera que a nadie puede sorprender que el chavismo lo haga y lo hace sencillamente porque puede hacerlo, porque tiene el poder para hacerlo. Y esto es lo que debe ser un llamado de atención para las estrategias que la oposición, que se llama tal oposición, que nosotros hemos calificado y explicado como falsa oposición, siempre se embarca pues en unas, digamos, tesis que terminan en fracaso. Y en este caso, pues, se está validando una vez más, si algo queda claro, en esta decisión que toma el chavismo, es que efectivamente, contra lo que se está luchando en Venezuela no es contra el mal gobierno de Nicolás Maduro. Contra lo que se está luchando en Venezuela es efectivamente contra el Estado chavista, el régimen chavista que puede articular una serie de decisiones legales, entre comillas, pero que son impuestas por la fuerza al resto de los venezolanos. Solamente podemos analizar la inhabilitación de María Corina Machado en ese contexto. No se puede sacar esto y ver como algo aislado. Esto es, y esto por supuesto, puede ser perfectamente la antesala, y a nadie debe sorprender que así como el gobierno ha intervenido, las directivas de las franquicias políticas que conforman la falsa oposición, los partidos, bueno, así inhabilitará candidatos. De la misma manera podrá reservarse el derecho de intervenir la comisión primaria y por qué no, inclusive de darse el lujo de postular al candidato de la falsa oposición. De manera que esto no puede sorprender a nadie, porque es el régimen, es la pseudo legalidad en la que opera el chavismo. La crítica o la observación que hay que hacer es por qué la falsa oposición, incluida María Corina Machado, insiste en ir por esta ruta pseudo legal, a sabiendas de que al final, pues de la misma, lo que se va a encontrar es simplemente una serie de justificaciones aparentemente legales que prácticamente trancan el juego. Entonces, nosotros también observamos, pues con el mayor interés, que en el contexto en el cual se produce esta decisión, no solamente se puede ver, habría que preguntarse si, ¿a quién beneficia esta medida? Y por supuesto, en las primeras interpretaciones que hemos leído, sin duda, el régimen chavista es uno de los beneficiarios, pero en nuestra opinión no es ni el beneficiario más importante, ni siquiera es el primer beneficiario, porque hay que tomar en cuenta que María Corina Machado está participando en una elección interna dentro de ese grupo político, dentro de eso que ellos llaman la oposición, y nos parece que llama la atención que le pongan estos obstáculos legales para impedir que ella compita internamente, de manera que no solamente hay que ver al chavismo como un primer beneficiario, sino a los otros candidatos de la falsa oposición que compiten contra ella, que se benefician ahora, pues de sacarla del juego. Nos referimos a los candidatos que no están inhabilitados, o sea, los habilitados o a los permisados por el régimen chavista para poder participar. Por eso siempre hemos dicho que el chavismo tiene muchas maneras de influir en quién va a ser el candidato de la falsa oposición. Ya hemos visto cómo ellos han ejercitado una de ellas, y no debe sorprender que en los próximos días, en los próximos días, pues hagan otras cosas, digamos, similares. Entonces, esto lo que pone en el tapete es la ratificación, la convicción de que mientras se siga apostando a una salida dentro de la institucionalidad del chavismo, dentro de los estrictos límites del Estado chavista, va a ser muy difícil, es prácticamente imposible, porque siempre volveremos al punto donde hay una instancia, entre comillas, legal del Estado chavista que produce decisiones frente a las cuales, pues prácticamente, no hay ningún tipo de apelación. Lo otro que queremos llamar la atención es que no nos parece casualidad que en los mismos días, en la misma semana en que se produce esta inhabilitación, prácticamente es uno o dos días o tres días después que se cierra el proceso de inscripción en la primaria, y que el partido Nuevo Tiempo de Manuel Rosales no quiso inscribir a Manuel Rosales, sino que postuló a un candidato provisional. Una manera de entender esto es que Rosales estaría esperando ciertas garantías, quizás situaciones legales, como la que atraviesa ahora María Corina Machado, para efectivamente decidir si postula su nombre o no. Sin duda, es una falta absoluta de seriedad de un nuevo tiempo, pero bueno, es la política ejercida en términos del chavismo. Nosotros mantenemos la tesis que hemos explicado en meses anteriores y la hemos conversado con Patricia Poleo, y es que al final creemos que en definitiva el gobierno va a buscar la manera de reorganizar las piezas que están en esa aparente confrontación de la primaria de la falsa oposición en forma tal que beneficie la candidatura de Manuel Rosales. Por supuesto, nos podemos equivocar en esta apreciación, pero lo que hemos visto es que todo conduce en esa dirección. ¿Por qué Manuel Rosales y no otro candidato? Bueno, porque esa es la antesala del fraude electoral del 2024. Se requiere, el chavismo necesita a un candidato de la falsa oposición que aunque sea a regañadientes, aunque sea bajo protesta, admita, reconozca el triunfo de Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, lo pueden hacer con cualquiera de ellos, pero unos candidatos podrían resultar un poco más, digamos, rebeldes, un poco más, vamos a decir, contestatarios, más insolentes que otros. De manera que un candidato de la falsa oposición que posiblemente en el cuadro que tenemos quizás salga de un consenso, como Manuel Rosales, pues bueno, le garantiza esa parte del episodio que el chavismo necesita cuadrar. Necesitan que bajo protesta, pues ese candidato a final del día, pues le levante la mano a Nicolás Maduro. Esto lo que pone en evidencia es la fragilidad, la debilidad, la vulnerabilidad de las estrategias en las cuales la falsa oposición se sigue embarcando. Hay que recordar que venimos de un proceso donde se nos dijo que las negociaciones con el chavismo eran necesarias para poder establecer garantías y condiciones para unas elecciones transparentes. Eso quedó en un limbo, eso quedó prácticamente suspendido y aún así, sin garantías, sin condiciones, la falsa oposición insiste de manera, vamos a decir, voluntarista, de manera suicida en ir a ese proceso. Con esta inhabilitación, que por supuesto, pues también está por verse, sabemos de una carta que recibe este diputado Brito, emanada por la Contraloría chavista, es que no vale la pena ni discutir los aspectos jurídicos porque no hay ningún aspecto jurídico, es algo traído de los cabellos, es algo que no tiene ningún tipo de sustentación, pero que es lo que da pie para que efectivamente ahora pues se considere pues que María Corina, aún siendo electa, como lo ha admitido la comisión de primaria, pues no va a poder ser inscrita. Esto lleva necesariamente a un escenario donde inevitablemente, inevitablemente, la falsa oposición tendrá que entrar a considerar, bueno, tienen que escoger a otro candidato, aunque ella finalmente gane como creemos que va a ocurrir. Siempre nosotros, inclusive antes de esta decisión, lo explicamos en artículos de opinión y en algunos análisis por redes sociales, si el gobierno no le pone esas trabas legales a María Corina, ella iba o va, embalada a ser la candidata de esa falsa oposición. Lo que nosotros tenemos que un poco llamar la atención es que en lugar de usar esta situación para embalentonar, para llevar bajo engaño a la gente con la tesis de que, bueno, entonces ahora hay que ir a votar, hay que habilitar a María Corina porque sabemos que esa es una acción que no tiene una resolución política cierta. ¿Por qué no la tiene? Bueno, porque el gobierno, el régimen chavista, maneja todos los hilos del poder. Entonces, con el voluntarismo de decir vamos a defender eso, no se va a llegar a ninguna parte. Entonces, sobre esa base, es importante entender la evidencia que tenemos, una vez más, que el camino dentro de la institucionalidad chavista, dentro del estricto régimen del marco del Estado chavista, es prácticamente imposible aspirar a un resultado diferente. Entonces, en lugar de utilizar este descontento y esta energía para decirle a la gente hay que ir a inscribirse, hay que votar en la primaria, a sabiendas de que eso conduce a un resultado incierto, lo que hay que hacer es asumir de una vez la realidad y no tenerle miedo a la realidad a la hora de entender que no hay manera, mientras el chavismo controle las estructuras del Estado, no hay forma, no hay vía electoral, ni hay manera de poder salir por vía de elecciones de esta tiranía que utiliza la pseudo legalidad para imponerse por la violencia sobre el resto de la población civil venezolana. ¡Gracias!